Para el expresidente municipal y ahora candidato a una diputación federal, Ricardo Sheffield Padilla, la gestión del Contralor Municipal, Alberto Padilla Camacho, panista como él, ha sido pésima, dice, no se anda por las ramas. En entrevista, Sheffield dijo que mientras la ineficiencia ha marcado la labor de su correligionario, el trabajo realizado en su época por José Cruz Hernández Moreno, que es de origen priista, fue absolutamente profesional. Sheffield pondera más al Contralor que él tuvo del PRI que al panista que funge ahora. Calificó como un error la designación de Padilla Camacho frente al órgano de control, aunque no se atrevió a decir que su compañero de partido protegiera al PRI, sí señaló que es necesario evaluar el trabajo que ha realizado. Palabras de Ricardo Sheffield. Oye Ricardo, ¿qué opinión tienes de cómo ha funcionado la Contraloría Municipal desde tu perspectiva, igual también como expresidente municipal? ¿Ha sido ágil? Pésima. Así te lo señalo, pésima. Da pena decirlo porque el Contralor es militante del Partido Acción Nacional, pero las cosas por su nombre. Yo tuve un Contralor que mi respeto, Cruz, duro como él solo, pero le agradezco porque me dio uno mal, le faltó revisarme las orejas. Pero eso al final es un beneficio para uno, porque al terminar la administración, después de tener un auditor tan rígido y ácido, pues te va librando de cualquier problema a futuro. Alberto Pérez es muy blando. En el caso particular de Cruz, que incluso jugó un papel muy importante entre Contralores a nivel nacional, yo le debo de reconocer a Méndez su militancia partidista, que obviamente no comparto, pero debo de reconocerle su profesionalismo y su experiencia de muchos años en el sector público y que incluso considero que hoy día está desaprovechado. Sin embargo, pues el Contralor que pusimos del PAN, ninguna experiencia previa en la materia. Y en los hechos hemos visto que más casos ha resuelto desde fuera Alfredo Linn, como presidente del partido, que el propio Contralor. ¡Suscríbete al canal!